y es un anuncio relacionado con la salida de futbolistas que terminan el contrato cuando termine el torneo los guapileños se alistan para disputar la cuadrangular pero tienen las renovaciones pendientes como aseguró el presidente del equipo esta mañana en el programa 120 minutos de Radio Monumental que es de 9 a 11 de la mañana los jugadores que finalizan contrato son Marvin Obando, Kenny Cuniján, José Garro, Edder Munguío, Justin Salas, Cristian Lagos y Roberto Jiménez la mitad del equipo de aquí les salta una pregunta le afecta a un equipo como el Santos o en otros casos que empiecen a manosear, no sé si esa es la palabra pero es la que se usa le empiecen a manosear jugadores antes de que termine un torneo por ejemplo, en este caso hay 6 o 7 del Santos que se acaba el torneo y que ya se escuche que van para un equipo eso le afecta al equipo ¿o no? ¿cómo lo ve Daniel? sí, lo padeció de hecho en la cuadrangular anterior el Santos que venía a disputar Liga de Campeones bueno, Liga con Kakáf que llega a la final contra la Olimpia se tenía una expectativa muy grande con este equipo guapileño también lo de Johnny Chávez que se hablaba que iba para la Liga y ese ambiente que en este país tal vez no estamos tan acostumbrados pero es la dinámica actual del fútbol aunque se termine contrato el futbolista debe tener la capacidad de estar en su equipo pero también estar negociando si quiere cambiar en un futuro cercano lo que pasa es que sí les afecta porque sí se nota un rendimiento distinto cuando están negociando contratos es como muy evidente en el jugador costarricense cuando ya está listando maletas y se va y yo creo que por supuesto ver a 7 jugadores y de ese peso en el Santos de Guapiles con posibilidad de irse del equipo yo creo que sí va a afectar el rendimiento así como la vez pasada con la historia de que Johnny Chávez se iba para la Liga para mí le afectó al Santos en la cuadrangular anterior y ahora también le va a afectar esto pero eso pasa con jugadores que no están tan acostumbrados a la exposición mediática porque si alguien de herediano está entrado por el Zapriza en estas instancias yo le garantizo y si tiene un poquito de rayas en el uniforme eso no le afecta y más bien lo usa para jugar mejor en el caso de los jugadores de Santos puede que sí les afecte porque no están acostumbrados a ese tipo de presión pero no son jugadores tampoco no muchos son novatos ya ellos son pero la pregunta es en el camerino ustedes dos han estado en un camerino del equipo de fútbol hoy primero compadiste en el camerino cuando pasa algo así de eso se habla en un camerino es decir no sabemos si en este momento se está hablando pero generalmente se habla y el jugador se preocupa estoy yendo me tienen tengo ofertas en tal equipo no sé sí se habla el jugador se preocupa para ver cuál va a ser su futuro el futuro de su familia pero en ese momento está jugando algo importante entonces tenés que saber canalizar las situaciones ¿pero cómo se canaliza? sí papá cada uno la canalizará como pueda ¿qué querés que te diga? tiene que ser profesional si alguien está manejando dejar todo en mano de esa persona que vuelve a tener mucha confianza y concentrarte solamente mientras puedas en lo que estás haciendo pero qué difícil eso que dice Diego me parece que yo coincido con él con el profesionalismo porque es el club al que usted se debe hasta el último momento entonces uno como jugador tiene que defender esa camiseta pero hasta el último minuto pero imagínese usted que sepa Michael está en un equipo yo sé que me va a decir vamos con todo pero pero que usted está en un equipo y que está a punto de que le den un contrato en otro al que se va a enfrentar en un día o en dos días Pablo se nota y usted dice pero ya lo tengo todo listo tengo que ir a enfrentar a ese otro equipo eso eso también afecta ¿no? sí pero el momento usted se debe a esa institución entonces le debe respeto hasta el último minuto yo creo que debe dar el máximo por estar ahí no solo está en juego la institución sino el nombre propio del jugador claro o sea tiene que hacer las cosas bien hasta donde termine porque no importa que sea ya piropiado por otro equipo y que también digan no no con más razón lo queremos lo queremos tener aquí y la afición también del equipo contrario que tal vez digan bueno no viene para acá entonces no que emocionante cerró súper bien yo creo que no solo el juego la institución sino el jugador yo lo que siento con la dirigencia del Santos es que le hace falta un poco de experiencia para manejar este tipo de situaciones Justin Salas ya va a jugar con Herediano la próxima temporada estamos hablando que tiene sin contrato a un hombre como Eder Munguio que es un defensor de peso de mucho peso varios equipos lo pueden pelear al goleador histórico del Santos a Cristian Lagos pero eso usted no cree más bien que es que los jugadores no se quieren amarrar esperando una nueva oportunidad también se podría asegurar un poco el futuro porque no se sabe si se va a hacer una cuadrangular buena o mala pero más que todo en la dirigencia del Santos no me cabe o no me pasa cómo puede tener ese tipo de futbolistas sin renovar yo no concuerdo con que a los jugadores no les afecte porque los he visto cómo los aíslan de la prensa cómo se separan y prefieren no dar declaraciones cuando están viviendo una situación de estas no era el mismo José Guillermo Ortiz cuando estaba en un contexto a que cuando se le mete una negociación contractual con otro equipo que se empieza a hablar pero lo estás diciendo vos Rodolfo lo estás diciendo vos sí exactamente ahora termino con el concepto que decís vos el asunto es que hay una afectación directa de otra persona no del jugador la pregunta primero de Pablo fue el jugador cómo se siente con respecto a esta situación la contestamos y vos estás diciendo cómo al jugador en esta situación la institución lo aísla y le empieza a hacer problemas el mismo jugador se aísla ahora sí el mismo jugador se aísla el mismo jugador no por supuesto el jugador es un empleado si uno tiene contacto directo con los jugadores tiene que seguir reglas bueno tenés contacto con jugadores decíle en cámara qué jugador decí en cámara qué nombre de jugador te dijo me están prefiero no hablar en este momento tome tome llámelo 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 aparte tengo una bomba tengo una bomba ahora para tirar pero bueno no importa yo prefiero no hablar no prefiero no decir nada porque la institución lo está perjudicando pero no por el jugador en sí pero lo que dice Rodolfo tiene razón en una parte obvio que pasa obvio que pasa en la parte mental ya en el momento en el que te dan una oferta en otro lado ya estás pensando en otra cosa y empieza ese lo vimos con Johnny Chávez con su amigo Johnny Chávez en el torneo entonces Mocha no tendría que estar jugando entonces Mocha no tendría que estar jugando pero algunos lo saben canalizar pero usted va y entrevista a Mocha y Mocha no le dice usted no le habla de ese tema y lo tiene claro es decir yo creo que Mocha es un caso aislado dentro de porque la gran mayoría de lo que hacen es no hablar la gran mayoría de lo que hacen es lo que decía ahora Rodolfo se aíslan completamente y entonces es entonces ya porque a los clubes lo dije yo acá y lo dije en la radio a los clubes les molesta obviamente que vos estés porque hay una mentira en este contrato de que vos firmas un contrato por dos años y ya al año y medio cuando te faltan seis meses el jugador puede renovar o no o coquetear con otro club y ya esa situación esos últimos seis meses de cada contrato de cada jugador son problemáticos casos puntuales José Guillermo Ortiz aislado son problemáticos Johnny Acosta aislado desde que llegó al club esporte ¿cómo es el pibe este de Santos? Justin Salas hace como seis meses Francisco Calvo desde el día que filmó ya estaba borrado en el Santos al cabezón Calvo lo bardearon y lo molestaron y lo insultaron de todas las maneras por eso por eso digamos usted dice que los clubes es la situación de los clubes la que no les gusta que el jugador obviamente aquí en este caso la liga blinda a Roger Rojas por una cláusula de 750 mil dólares siempre sobre este mismo tema imagínense la forma en la que blindan a un jugador que les ha sido súper importante súper necesario en este momento en el equipo alajuelense pero no todos los equipos tienen esa capacidad de blindar a jugadores es decir hay momentos donde aunque el equipo lo quiera tener no lo pueden hacer por ejemplo en la liga a Rojas lo renovaron hasta el 2019 pero eso no es blindar Pablo claro ¿esto sabe cuánto le presenta? 428 millones de colones imagínense 428 millones de colones la liga no los va a recibir o sea casi un millón de dólares pero viene cualquier tipo con un millón de dólares si es una cláusula real como existe en el mundo a la liga le dan un palo y el tipo se lo lleva aunque sea para jugar en el patio de su casa claro se lo tiene que dar pero no es cualquiera el que puede pagar un millón de dólares y además cada cuánto la liga puede darse el lujo vender un jugador en ese precio de blindar a un jugador y vender a un jugador a ese nivel por ese precio creo que fue Brian Ruiz que pagaron un poquito más obviamente por el jugador del Sporting pero cada cuánto cuánto ha pasado de que la liga no está bien está bien está bien y le afecta al jugador estar escuchando ofertas Michael que esté escuchando a cada rato mira que supuestamente dicen que lo quieren en un lugar que dicen que lo quieren en otro lugar eso depende de cada jugador porque depende como lo tome usted con la madurez que usted tome esas muchas veces supuestas hasta que usted no tenga un contrato no tenga un papel donde dice de verdad que venga del club porque pasa y a mí me pasó muchas veces